¿Qué tal gente? Y bienvenidos a No Man's Sky. Bueno, aquí estamos, delante del portal y en proyecto, la construcción de la base. Yo creo que vamos a seguir con ella a tope, me apetece bastante darle cañita y ver que podemos llegar a construir. Tenemos que pillar evidentemente un montón de materiales para poder hacerla y sobre todo dejar todo esto ya pulidito y preparado para que, bueno, básicamente podamos construir todo lo que queramos. Así que nada gente, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar alisando toda la superficie. Yo creo que más o menos ya está terminado, que encima de esto ya podríamos construir. Hay una cosa que no me gusta mucho, que es que yo puedo quitar materiales, pero lo de alisar no añade materiales, lo que quiere decir que quedan huecos extraños por los que yo me puedo caer o trozar y cosas así. Y eso pues no mola nada. Bueno, haría que lo dejase ahí todo guapo. Pero bueno, la herramienta funciona así y tampoco pasa gran cosa, la verdad. Así que nada, vamos a terminar de... Ahí está, de alienar todo esto. Murió, murió a tope. Dale un poquito de polvo de silicato, que tengo un millón de ello. Ahí está. Y bueno, salir, construir, estructuras, grande, cositas de estas ya, cositas ya bastante importantes. Lo único es el diseño de la base. ¿Cómo lo quiero hacer? Pues no tengo ni idea. Me gustaría quizá... A lo mejor voy a irme, voy a irme de aquí y voy a ver si puedo mirar lo de los... ¿Cómo se dice? Lo de los cimientos. Los cimientos es una cosa que el otro día quedó ahí en el tintero y no sé muy bien cómo hacerla. Así que vamos a pillar la nave. Vamos a ir a la estación espacial. No, a la anomalía, perdón. Vamos a mirarlo de los cimientos, porque los cimientos... Eso cómo funcionan. Y es muy importante tener cimientos para que la base pues quede más bonita y mejor estabilizada. A ver, date un poco de vida. Salimos del planeta. Ahí está. A ver si se cuelga el juego. Yo creo que ya está a distancia y ya puedo mostrar la anomalía y si no, ya me lo dirá. Vamos. Ya. ¿Por qué no puedo? Estoy demasiado acercado de un planeta. Ahora ya veo asteroides, ¿ya puedo llamarla? Vale. Llamar. Qué bonito se ve con las estrellitas, eh. Con los tres colores que aparece ahí un tubo de rayos catódicos. Vale, otro... Siempre se cuela uno. No sé cómo lo hace, pero siempre se cuela uno. Bueno, y aquí tendríamos que mirar... Pues eso, lo de... Miramos más cosas ya. A ver si podemos pillar alguna mejorilla. De hecho, no sé si tengo muchos puntos, porque creo que se comproban con datos recuperados. Con anises sí, pero si es con datos recuperados va a estar un pelín más complicado. A ver, está... ¿Invita al grupo o no? Creo que va a ver aquí. Está haciendo investigación. Vale. Tenemos los... Claro, claro, claro. ¿Ves? Faltan cositas. Faltan datos recuperados, estructura de sala cilíndrica, pavimento... Faltan muchas cosillas. Vale, pues... Y ferrita pura solo son cinco, o sea que se pueden poner muchos pavimentos. Pavimento más elevado. Vale, pues hay que ir a pillar un montón de datos recuperados. Vale, iremos a los planetas a buscar a los que tengamos más cerca para pillar los datitos. Y así tenemos para construir un montón de cimientos, porque todo eso va a dejar la base mucho mejor colocada. Son solo cinco de ferrita pura. No es... No es caro para nada. Claro, menudo suelo más guapo nos podemos hacer con eso. Muchísimas gracias, gente, por la pista de aterrizaje. No hemos venido aquí al planeta donde tenemos el portal. Y aquí vamos a empezar ya a sacar un montón de cosillas de... Cuidado, no haya datos recuperados aquí. Me tengo que volver, ¿eh? Supone que en cada uno de los planetas hay datos recuperados. ¿Qué supone? Pues que a lo mejor esta es la excepción. Pero vete tú a saber. Coño, cuidado, ¿eh? Que no estoy viendo ninguno. Veo minas todo el rato. Pero no veo datos recuperados. Coño, ¿que voy a ser el primer planeta en el que no hay? ¿O no me he dado cuenta yo? Claro que también puede ser. A ver, no te partas nada. Ahí está. Sácate un momento esto. Y no hay ni un solo dato recuperado por ningún lado, tío. Hay un par de bases y tal. Eh, qué raro. Qué raro. Bueno, no es problema. Hay muchos más planetas. Pero me resulta muy extraño que no haya dos recuperados. No importa. Suele que pillar tres. Creo que nos da cuatro cada una de ellas. Bueno, solo hay tres. Hay que pillar unos nueve. Porque hay varias cosillas que quiero explorar. Bueno, tenemos un planeta justo allí. O sea, que salgamos fuera. Es que tener un planeta tan cerca tiene que ser la muerte para la gravedad. Tienes que sentirte fatal dentro de ese planeta. Bueno, de cualquiera de los dos, básicamente. Bueno, lánzate. Nos vemos allí. A ver. Hay una luna también. Tiene una... Sí, como un pequeño asteroide. Es que no se ve muy bien. Pero... Ahí está. Ahí se ve la lunilla. Vale. Gran actividad de centinelas. Y hasta ha jodido el planeta, eh. Está jodido el ajo. ¿Me lo parece a mí? ¿O los viajes molan más que antes? Porque va haciendo como ahí como un change entre... A ver. ¿Vale? ¿Esto qué es? No sé qué dice. El mercader gesticula la fe... Vale. Quiere... A ver, vamos a ver qué tienes para vender. Cristal, pringue, plata... ¿Y billoto qué tengo para vender? Eh... Nada, ¿no? En principio no tengo nada. Ya me entiendo igual. Eso no te lo pienso vender. Todo nada para venderte, tío. Todo nada. Vámonos. Nada. No he conseguido venderle nada. Bueno. Lo que decía, gente. Que parece que es más guay. De hecho, vamos a ver la luna. Que la luna no la tengo yo identificada. Parece que es más guay viajar. Es como más bonito. Va moviéndose a la cámara. Yo no me había fijado en eso. Gran actividad centinelas también. Bueno. Nos vamos a este planeta. Que es más grande. Parece, de hecho, el sol. O... O el color. Más que nada. Porque... El resto no se parece en nada. Ya, tío. Que lejos está todo, eh. Parece mentira. Diez minutazos para llegar con la máxima velocidad. Excepto el salto este extraño. Planeta sulfuro. Esto parece que se ha... Que se ha reventado. Es una planta. Pues una casa. Muy enorme. Una estructura de... Gigante, tío. De estas que no son muy bien para que funcionen. Esta es. Aquí está. ¿Habrá por dónde aterrizar? ¿Eso es una estructura? ¿Una seta? Una seta, tío. A ver si encuentro algo para aterrizar así. Más o menos curioso. Como esto se mueve súper rápido. No es problema. Y me da igual dónde aterrizar. También os lo digo. Porque no es... No es que yo venga buscando nada en concreto. Hombre, a ver. Esto mola, ¿sabes? Pero ya sabemos que de momento no podemos hacer nada con ello. Bajamos igual aquí. Es un buen sitio. Me da... Me da curiosidad las setas de luz. Esa de ahí me da curiosidad. Me flipa, eh. A ver, salís. Qué guapo, tío. Point. Nada. Es que parece que es... 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 Hidrógeno y pueblo de ferrita. Parece una lámpara, tío. Parece una lámpara. O una ducha de piscina. Esta que está en medio de la piscina. Para que te refresques a tope. Bueno, buscamos datos de recuperación. ¿Habrá? ¿No habrá? Cuidado, no vayas a que me ataca a pillar una misión para poder ir directamente a otras recuperaciones. Segundo planeta sin... Sin datos. Tenemos un tesorito. Un cargamento. Pero no hay ni un solo dato, tío. Oye, qué putada lo de los datos, eh. Bueno, voy a investigar de momento lo del tesoro. Que tengo que venir también. A ver, corre. Este cargamento es todo guapo. Vea. Car... A ver qué me da. No se han encontrado nada. ¡Hala, qué mala gente, chaval! ¡Ah, qué cabrón! No he dado nada. Bueno, aprovecho y guardo. Hasta que esto es un guardado manual. Que nos viene bien tener alguno de vez en cuando. Bueno, no tengo casi ninguno. Tierras bajas de Dalino. ¿Y esto qué coño era, tío? La de vehículos... La de vehículos sello en la inestructura. Espero no me dicen muy bien para qué sirve ni nada. Al menos en principio. Marcador personalizado. Datos locales. Ahora el local de ubicaciones... No me pone para qué sirve. Bueno, a ver. Por aquí no habrá datitos. He visto un centinela, pero nada más. Bueno, gente. Pues a ver si pillo yo alguna misióncilla para sacar los datos recuperados. Porque a través de planetas tiene pinta de que no va a ser. Una pena, la verdad. Bueno, pues nave. Y a la estación espacial seguramente. Estación, ¿eh? No anomalía. Es donde podemos pillar misiones. Y donde podemos sacar cosas muy interesantes. Bueno. Si para abajo tampoco hay nada. Espera. Y nos vamos. Bueno, al final he encontrado un planeta que tiene módulos de tecnología enterrados. Lo único es que... Es la primera vez que me pasa. Que hay bichos que me persiguen. Y me quieren matar. Esto. Esto no sé qué. Bueno, lo he escaneado ya. Pero es un puto bicho que me quiere reventar. Yo pensé que quería hacerse amigo mío. Pero no. Amigo mío, pero no. ¿Qué le pasa? A ver. No puedo hacerle nada. Necesito comida. Pues le remiento. Al final, qué hijo de puta. ¿Cómo me ataca todo el rato? Ahora. Murió. Me da cosicas. Mordita me da. Bueno, nosotros hemos venido aquí a sacar datos recuperados. Así que abre el suelo. Vamos a pillar un poquito de módulos de tecnología. Vale. A ver qué me ha dado. Datos recuperados. Tres. No está mal. Vale. Y ahora vamos a seguir investigando. Porque he pillado alguno. Mira, ahí hay otro. Ahí está. Mira, aquí cerca otro más. Perfecto. Vale, gente. De puta madre. Tenemos varios, ¿eh? Menos mal que por fin he encontrado un planeta. Se ve que comisiones... O al menos yo no sé encontrarlas. Vale. Pero creo que comisiones no hay. Tienes que... Bueno, puedes tener suerte. Ah, bueno. Esto ya lo he explorado. Oh, mierda. Pues a lo mejor aquel también. Esto es lo que os digo, tíos. Tienen que desaparecer los... Cuando ya lo he mirado, tiene que desaparecer. Aunque realmente no sé si tiene otro color. Porque este tiene color azul. Y si no desaparecen, te mantienen todo el lío, ¿sabes? Claro, nosotros no tienes por qué aprenderlos de memoria. Tío, qué bobada eso, ¿no? No veo más, ¿eh? Me voy a mover hacia la nave. Me voy a ir al otro lado. Y a ver si os encuentro alguno más. Porque es complicado. En este sistema de saber es muy complicado conseguir modules de... Pues de esto, de panel... No, paneles, ¿no? ¿Dónde están? Datos de navegación. Aquí. Seis. Tengo seis de datos recuperados. Es poquito, ¿vale? Es poquito, así que tenemos que pillar al menos unos nueve o doce. Para, por lo menos, tener de sobra. Para pillar todo lo que nos guste. Porque solo es por los cimientos, tío. Y ya está costando. Vale, esto ya también lo tengo. Más. Engrasado. Por aquí. Ningún dato, ningún dato. Nada. Ah, mira. No. Es que este ya lo he cogido. Es que es la línea que he hecho entre los tres. Y ese ya lo tengo seguro. Mira, otro animal que me quiere atacar. Ahora. Murió. Curioso que me he de mordita, tío. Es que me resulta curiosísimo. Porque siempre lo relaciono con plantas. Pero. Se ve que no. Eh. Laca. Corre. Lánzate. Cuidado, eh. Que tampoco hay que suicidarse. No es necesario. Pero ya veis lo complicado que es pillar, eh. A veces los datos, macho. Sobran. O no hay por ningún lado. Trece datos de recuperación tenemos. A ver si podemos construir ya. Mira, podemos pillar tres por aquí. Aunque esto realmente no es muy necesario. Pero lo quiero tener. Perrita pura. Y sobre todo esto. El pavimento. Elemento de construcción. Pavimento. No sé si tengo que pillar estos de abajo también. Elemento de... A ver. Me he puesto el pavimento resistente para construir. Vale. Y esto. Es lo mismo. Lo que no sé muy bien es porque... Porque me lo venden tres veces. A comprar otro. Vale. Y a ver qué más hay por aquí. Porque me quedan ocho datos todavía. Y puede haber cosillas interesantes que pillar. Mira, por ejemplo. Una rampa de acceso. Esto puede estar guay. Para tenerla. Y construir... Pues diferentes alturas en la estación. Luego tenemos ventanas también. No son caras de hacer. Necesito vidrio y plata. Bueno, cuidado. No son caras. Cuidado. Esto mola, tío. El pasillo curvado. Esto está guapo, ¿eh? Perrita pura además. No es caro de hacer. Esto no está desbloqueado. No sé por qué. Panel de vidrio grande. ¿Por qué? Coste de estar recuperado. Esto tengo cuatro y no se puede hacer. Y esto diez. Ventana de visión. Bueno, esfera, ¿vale? Yo le doy una ventana. Y luego una escalera. Una escalera de acceso. Esto me lo pillo también. Pero fíjate que de cosas. A mí menos mal que nos hemos traído trece. Ya solo me quedan tres. Y yo tenía la intención de gastar ocho. Flipa. Vale, mira. Cimiento de sala en forma de cubo. Estos son, macho. Estos son los putos cimientos que tienen columnas. ¿Y por qué se llama cimiento a esto? Que no lo es. Estos son, macho. Claro. Estos son los que tienen... Qué raro, tío. Qué raro que lo tengan así puesto, ¿no? Me queda uno. Suelo de sala en forma de cubo. Estructura de sala cúbica. Y de todo, tío. Aparece en forma cúbica. Esto es para hacer módulos, ¿no? Módulos separados. Con lo que construimos nuestra sala de... De ordenadores. Bueno, me llevo también el suelo y ya está. Esto básicamente es para construir una sala tú por tu cuenta. No es que... Mira, mira, mira. Hay otros planitos ahí que os va a hacer falta. Para que tú te hagas tu sala modular... Está bien. Es interesante. De todos modos nosotros vamos a tirar por salas de construidas grandes. Que nos vienen muy bien. Que van a ayudar a ordenar toda la base. Que va a ser fundamental. Y tal. Bueno, pues nos vamos a ir al planeta, gente. Yo creo que tengo suficientes elementos para construir. Y si no, allí podemos pillar un montón más. El problema porque la mayoría se hace con ferrita pura. Y vidrio... Más o menos se puede conseguir. Más o menos. Así que es eso. Vamos a ponernos ya con la construcción. A tope. He hecho raro lo de los animales, tío. Nunca me habían atacado. Es curioso. Bueno, a ver. Porque yo me he movido a la estación espacial. Para hacer el vago. Y ahora, a ver. Estos son... Son fragatas, tío. Para comprar ahí fragatas reclutables. A ver qué pasa por aquí. Amigo, tienes muchas naves buenas en tu flota, ¿no? Pero ninguna tan buena como esta. He hecho un vistazo. Venga, vamos a inspeccionar la fragata. El nuevo capitán es un amigo excelente. Vale, de proyección se quedaría muy contenta. Sí, vale, vale. Perfecto. Bien. A ver. Bueno, clase C especialista en combate. De 27. No está mal. A ver, es una fragata, ¿no? Y al final está bien tener varias. Así que podemos comprarla. Y... Y ya está. Porque si es una fragata, en principio esto no va a sustituir nada. Fragata interestelar. Especialista en combate más 15. Armas de destrucción masiva. Más 2 en combate de armas de destrucción masiva. Chaval, flipa. Venga, va. Me lo llevo. Ya está. Ya tenemos una nueva fragata para nosotros. Ahora lo suyo sería encontrar... ¿Esto qué es? La base monolito. Tampoco... A ver. Otra fragata. A ver. Inspección a fragata. Sí, sí, sí. Todo lo que tú quieras. Ível C. Combate especialista en industrial. Nada. Esta yo creo que no, ¿eh? Esta, ¿no? Que ya tenemos una como esta. Perfecto. Vale, yo lo que quiero decirme es mi base. Mi base está por aquí. En esta dirección. Lo que pasa es que en esta dirección me voy a comer la estrella de la muerte. Pero vamos. Bueno, bueno, ¿eh? Cuidado. A ver. Parece que estoy de suerte. Conocido, tenemos protección para navegantes que están de paso. Vale, perfecto. Le cobramos la protección entonces, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo... Mírala, mírala. Aquí están. Van a hacer el salto interestelar. Empezamos a reventar ya. Cuidado. Hostia, aparte que aguantan, ¿no? No, no, no. Lo parecía. Solo lo parecía. Ya, pero se mueve como una lagartija, macho. Lleamos materiales. Cuidado detrás. Gira. Ahí lo tengo. Cuidado, cuidado, cuidado que te llevas todo eso. Cuidado. Ya, me encanta lo bien... Lo bien que se mueve esta nave, tío. Como se nota que es una de las mejores, ¿eh? Bueno, a lo mejor no lo sé, pero una de las mejores sí lo es. Y aumentamos reputación, ¿eh? De puta madre. Vale. Base monolito no es. En realidad es aquella de allí. Es la base de... Ah, ahí está. La base portal. Ya, rango 7 de 9, ¿eh? Cuidado que estamos llegando ya al máximo. De puta madre. Mejor amigo que Merlón. Vale. A ver, vamos a empezar a construir. Primero sería lo suyo mirar... Especialista, lo de los cimientos. Vale, estos cimientos, una vez que los pones... Pone que los puedes tirar hacia arriba. Es que no lo sé cómo funciona esto. Seleccionar color, alt... Vamos, lo primero vamos a cambiar la vista. Vamos a ponerlo así de lejos, que veamos bien, que vaya todo muy a gusto. Y luego, a ver, navegar hacia arriba, hacia abajo, colocar... Navegar, eh... Tiene giros y tal, pero no es lo que yo busco. Bueno, pues vamos a poner pavimentos. Pondremos... ¿Tengo yo pavimentos elevados? No compré el pavimento elevado, no. Mira qué pedazo de estructura redonda, chaval. Y para con esto nos podemos hacer unas columnas gigantes para construir. Qué guapo, tú. Bueno, tenemos pavimentos pequeñitos y grandes. Todo esto no vale mucho, es ferrita pura. Lo pondremos a una altura a la cual quede todo más o menos bien. Vale, si yo lo pongo ahí... Un momento. Ahora, a ver, ahora. La siguiente. Claro, puedo ir construyéndolo de esta manera. Y hacemos todo un suelo. Y en caso de que vea que yo no... Claro, fíjate, esto va a quedar súper guapo. Aunque ahora mismo vamos a hacer un gasto gigante de... De ferrita pura solo para esto, eh. Pero voy a poner todo el suelo, evidentemente. Si veo que en algún momento el suelo no queda bien porque hace clipping, lo bajamos. Pero parece que se acomoda, eh. Parece que se acomoda así sin mucho problema. Y así sí, eh. No hay problema. Bueno, se me está haciendo de noche de construir, eh. Tengo ya hecha casi toda la parte de la base. Pues bueno, toda la base, básicamente. Ya veis. Un millón. He tenido que pillar ferrita, evidentemente, porque... Porque no hay ferrita para todo. Pero bueno, se pilla bien. No es problema. Casi todas las cacharritas estas tienen... Tienen ferrita. Vale, y no sé muy bien tampoco cómo hacer el diseño. Lo que pasa es que ahora, pues, eh. Tengo mucho espacio. No sé muy bien qué construir, la verdad. Entonces, a ver. En grande, podríamos plantearnos la... Hacernos una base sobre elevada un poquito. O primero, hacer lo que es la zona de aterrizaje de las... De las naves. O de la nave, en realidad. Voy a poner varios. Voy a poner como dos o tres bahías para aterrizar. Entonces... Bueno, esto a lo mejor aquí no es. Estaría un especialista... Eh... No. ¿Qué coño está esto? Tengo aquí el helipuerto. Lo único es que es bastante caro de hacer. No, bueno, no caro. Sino que el espacio. El espacio es muy... Uf, necesita mucho espacio, básicamente. Vale, esto no sé muy bien a qué altura se puede sujetar o dónde engancharlo. Porque no tiene pinta de que se pueda poner en plan... A lo mejor es que me he hecho la base, el ordenador de a bordo, demasiado lejos. Tengo que hacerme otro. Por aquí sí lo podría poner. Incluso por aquí. No, ahí sí puedo, pero aquí no. ¿Por qué? No es posible construir por posición inválida. Vale, lo suyo sería ponerlo en el borde, ¿no? O sea, por esta zona y tal. A lo mejor he puesto demasiados... Demasiados plates. Y por eso no me deja... Ahora mismo colocarlo. Intentar dejarlo un poco a la cámara, todo lo posible. Ahí está. Debería dentro del ordenador de a bordo poder ponerlo. Claro que raro. No, no, no cambies el color. Cambia con la Q y la E. No, ¿cómo se cambiaba esto? No me deja cambiar el... Mira, ¿ves? Ahí sí. Aquí no. Qué raro. Luego el ordenador está mal colocado porque en realidad no lo quiero poner ahí. Lo quiero poner de manera que quede justo al otro lado, de hecho. A ver, eso no es una mala posición, pero a mí me gustaría que estuviera sujeto por algo. O sea, que estuviera sobre... Sobre un cimiento. No, materiales tampoco me interesa cambiar el material. A mí lo que me interesa es cambiar... Mira, aquí ahora es donde me deja ya rotar. Quiero brusco R y T. Ahí está. Aquí queda muy mal porque no está ni enganchado siquiera. O sea, no hace clip con la base. Y a mí me gustaría que estuviera encima. Es raro que tenga una posición inválida encima de los... De los plates, ¿verdad? ¿Pasará lo mismo con las estructuras? A ver, general, portátil, almacén. No, no, yo quiero... Estructuras. Estructuras grandes. Esto. Esta tampoco queda como enganchada. Es curioso. Quizá necesite poner el cimiento. Vale, vale, vale. Creo que ya lo he entendido, ¿vale? Es que no sé muy bien cómo funciona la construcción y ahora lo estoy entendiendo. Tengo que construir a partir de ciertas estructuras. Por ejemplo, yo ahora no puedo... Me ha salido. No puedo construir el helipuerto. Pero si yo, por ejemplo, lo que hago es irme a estructuras grandes, poner esto aquí, random, ¿vale? Ahora lo elimino. Y me voy al helipuerto. El helipuerto lo puedo enganchar perfectamente aquí y colocarlo como a mí me dé la gana. Básicamente. Entonces, necesito construir primero esto. Sin duda alguna. Vamos a eliminarlo todo. Vamos a ver cómo lo voy a construir. Vale. De hecho, sí. De hecho, bueno, toda la piedra la eliminaré. Aquí como no hay físicas, no hay problema con eso. Vamos a ver cómo me hago mi base. Me apetece hacerme una estructura quizá de cuatro pilares o de en forma de U. No lo sé. Entonces, quiero saber si puedo poner algo encima de las estructuras y de especialista, no, de los cimientos. Algo que me permita elevar todo bastante bien. Es que esto, no sé cómo hacer para subirlo. Por ejemplo, esto lo puedo poner en cualquier lado. Vale. De cimiento. Pero no sé cómo hacer que el cimiento sea más grande o más... O sea, cómo subirlo. Cómo hacer que la columna se estire hacia arriba y hacer que crezca. No tengo ni idea. Porque no me lo pone tampoco, ¿sabes? Giro brusco. Puedo navegar. Vale, giro. Espérate. Alt. Esto es girarlo. Y yo le doy a borrar, activar. Fijar recetano porque eso me lo va a mandar al... Yo lo hice antes y me lo mandó a las misiones. Y R-Alt. No, esto no me hace nada. La línea gordísima con el R-Alt. No sé, gente. Es de verdad que es una locura lo de construir. Como no te lo explican ni nada, no tienes ni idea. Pero esto no lo quiero poner porque esto va a quedar horrible y además creo que no va a enganchar la estructura como a mí me gustaría. Grande. Bueno, sí, sí engancha así, ¿eh? Lo que pasa es que queda muy feo el... Queda muy feo. Queda muy, muy feo. Sí, queda horrendo. Rordinadamente feo afuera. ¿No es el control? ¿El de eliminar? ¿Cómo? El control borrar, ¿no? ¿Borrar? ¿Borrar? El control, tío. Lo estoy dando el control y no... Ahora. Vale. Es que cuando sale el control puedes elegir varias cosillas. Parece ser. Curioso, ¿eh? Denunciar base. ¿Qué dices? No, 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 no. Y cambiar color y de todo. Hostia, a ver. Cambiar color. Mierda, yo quería cambiar el color. A negro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Hola, qué guapo esto, chavales. Esto gratis, ¿eh? Vale, a ver cómo son los colores. Dios, que esto, bueno, para mí todo es una innovación. No tengo ni... A ver, en azul. No, quizá el suelo en negro. Cuidao, el suelo en negro molando a tope. Y a ver. Amarillo y rojo. No, muy feo. Blanco y negro. Gris. Es que negro luego al final va a ser la agobiada, ¿eh? Porque esto es un planeta muy oscurillo. Y negro va a ser una agobiada. Entonces quizá lo dejemos como estaba. Se me ha hecho de noche aquí haciendo con estructurillas. Tío, estoy mirando a ver la manera de dejar todo recto. La idea es hacer un complejo bastante grande, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner... Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner como una especie de estructura en forma de U. Creo que lo he comentado ya. ¿Vale? Y la estructura en forma de U va a tener en el medio unas escaleras para acceder. ¿Para qué? Para tener en la parte de arriba más o menos lo que son los cultivos. Abajo diferentes vendedores. Quizá incluso en vez de hacer una forma en estructura de U me lo hago como cuatro columnas. O sí, cuatro columnas. Con las del medio interconectadas. Y las delante sin conectar. O sea, la U pero en la parte de arriba. Vamos a ver cómo quedaría, tío. Pues me pilla un montón de materiales porque le estoy tardando un montón en hacer este capítulo. Porque quería hacer una construcción bastante tochilla. Pero me está costando un montón el pillar los materiales. Es súper loco lo de pillar los materiales. Sobre todo porque esto es ferrita pura. Y para ferrita pura en elito, ferrita normal. Entonces, el farmeo es legendario. Pero bueno, no es problema. Solo se tarda mucho y ya está. A ver, la idea es... A ver, ponte esto aquí. Esto ahí lo tienes. Yo no sé de cuánto quiero hacer las columnas. Si de dos o de tres, ¿sabes? Porque quiero ver cómo queda respecto al tamaño de la base. Ahí está. Y a ver si queda recto. Porque esa es otra. Que quede todo recto. Perfecto. Ahí está. Esto sería más o menos una de las columnas. Con el medio iría en escaleras. Y creo que hasta donde puedo ver... Un segundo. Voy a mirar para arriba. Porque es que esto se controla un poco raro lo de la cámara. Más o menos se lo tengo que pillar. Sí, va recto. Sí, sí. Está colocándose recto. Sí, se ve que está a la misma distancia. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a hacer esto de aquí. Para marcar la distancia entre ellos. Ahí está. Este sería el del centro. Vale. Y ahí está. Bueno, ya está. Ya no tengo ferrita, macho. Es que se me acaba enseguida. Es una locura. Una locura. Yo creo que para construir incluso... Cuidado, no me... No me busque ya la manera de tener... Materiales infinitos, ¿eh? Porque solo para el bonito... Es la hostia de materiales. Es que hay muchísimos. Son horas y horas y horas de farmeo legendario. Y es que solo me he hecho una columna con todo lo que he pillado. De tres horas pillando materiales. Para una columna. Hostia. Flipa, chaval. Vale, ya lo veis como va quedando, ¿eh? La idea es eso. Tener una columna grande. Y diréis, ¿por qué no estás utilizando los módulos grandes en vez de esto? Pues, no sé. Me gustan estos, la verdad. Me gustan estos porque me permiten construir de forma muy modular. Nunca mejor dicho. Entonces, a ver. Ahora vamos a ver qué podemos poner. No serás tú... No, solo hay rampa. ¿Y no había escaleras? O solo hay rampas. Yo juraría haber visto escaleras en algún lado. Bueno, para conectar unos con otros, evidentemente con esto. Va a molar un huevo de tener conectado todo con... Con cosillas de cristal. Eso va a estar guapo. Tenemos escaleras para conectar una sala con la de arriba. O con la de abajo, evidentemente. Pero estoy buscando las escaleras de... Las escaleras, básicamente las escaleras. Hay donde no puedes volver. No sé dónde están. Va, iba a decir algo en inglés, pero no lo he dicho. Metálico. No hay escaleras, tío. Está solo la rampilla. Y esto es mega enano. La rampa esta, espérate. Es una rampa mínima. Y yo buscaba algo un poquito más grande que esto. A lo mejor me tengo que ir a comprar. Y si me tengo que ir a comprar eso, sí tengo que farmear o los materiales. Hostia, eh. Esos materiales. Los... Cosas de la... Joder. No, esto es un... No, es que esto es suelo, tío. Yo quiero... Joder, qué complicado esta mierda. Fíjate que esto es rampa de acceso en grande. Y de grande no tiene nada esta rampa de acceso. Hombre, se la puedo poner aquí de alguna manera. Me faltaría ferrita pura otra vez. Tengo que hacerla. Tengo cero de ferrita pura, chaval. Es que cero. Pero bueno, la rampa de acceso sería más o menos para esta zona. Yo lo que quiero, aunque esto parece que está bien, en realidad no está bien. Porque esto está muy cerca del borde. Podría ponerle un borde más por aquí, lo que es un suelo. Porque quiero que por fuera tenga plantitas y cosas así, decoraciones. Que va a estar guay. Tía, pero esto es una burrada de la hostia, eh. Para un solo capítulo. Y yo quería tenerlo terminado hoy, ¿sabes? Pero me parece que no. Me parece que no. Pero tengo que ir a por un montón de cositas. Pero bueno, voy a pillar más materiales. Porque yo creo que ya todo esto lo tengo más o menos farmeado. O sea, aparecen de nuevo. O sea, eso no es problema porque aparecen de nuevo. Pero, madre mía, con... O sea, es una pasada. Es que me dan 6, tío. Y lo tengo mejorado, ¿sabes? Lo tengo bastante mejorado en lo que es la multiherramienta. Tiene cositas muy interesantes ya para lootear. Pero no, así no me da, eh. Supercondensador. Una mejora moderada para lanzar rayos. O sea, pero yo no quiero lanzar rayos. Yo quería esto. Esa es distracción. Bueno, vamos a rellenarlo un poquito. Carboncito. Quizá una de nivel S, ¿verdad? Una de nivel S para farmear al máximo. Podría estar bien, eh. Pero ya os digo, eh. Increíble la cantidad de materiales que se necesitan. A ver. Esto también era polvo en ferritas. Sí, no me molesta ni en mirar a ver qué son. Ni qué tienen de segundo. Así no me llena el inventario de mierdas, que no quiero. Pero luego me metí ahí una mordita y no sé qué movidas, que no las uso casi nunca. Prefiero reventar todo esto y ya. Bueno, ya tengo 74. Bueno, poco a poco. Bueno, gente, yo creo que con 3.800 nos dará para algo, ¿no? Porque básicamente tenía bastante polvo de ferritas de pillar el otro día. Y, no sé, va a tardar un huevo en hacerse los 3.000 y pico. No nos va a dar para todo. Y hay cosas que no piden polvo de ferritas y quemaré la mitad. Ah, mierda, me he quedado sin combustible. Me he traído un poquito de carbono. Vale. Fabricar. Esto se va al exotraje. Seguimos fabricando. Vale. Z, construir. Ahí está. A lo mejor es muy grande esto, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo quiero... Yo lo quiero muy grande. Yo quiero esto, tochito. Mira, vamos a poner ya... Aunque... Te lo puedo poner solo para ver cómo queda por dentro. Sí. El que veo menos es el de Hendrix. Pero mira, esto está todo guapo, chaval. Por dentro así, grandote y tal. Le puedo poner incluso un suelito. Pero... Bueno, así me gusta, ¿eh? Así me gusta. Luego le puedo subir un poco más el pasillo por el otro lado. O sea, subir un poco más la altura. Hacer el pasillo arriba. Unirlo con una escalera con el puente este, tocho. Bueno, donde esté. Vale. Y ponérselo... Mira, vamos a ver. Esto estaría aquí. Esto. Vale, ponerlo más o menos. No aquí, porque me falta el vidrio, que el vidrio no lo tengo. Pero poner esto así, unido. Aunque lo voy a poner en un piso más alto. O sea, realmente a la columna esta le queda un piso todavía, por lo menos. Sí, un piso. De altura. El segundo piso va a estar tapado. O sea, van a ser dos aquí abajo. El segundo piso de altura luego lo pongo... Hostia, va a quedar muy guapo, pero voy a tardar un huevo, ¿eh? Y esto... Mira, ya podría hacerlo porque es ferrita pura. ¿Cómo queda esto enganchado? Ah... Oh, qué bueno. ¿Tú lo puedo poner en el medio? O lo puedo poner en el lateral, que realmente sería lo suyo, pero no en el lateral, ¿no? En plan aquí. Ya, si podría subir el piscine. Ahí está. Y aquí ponerle el resto de superficies. Voy caminando porque lo va construyendo. Bueno, se va imaginando que lo construye, ¿no? Qué guapo, tío. ¿Ves? Si lo pones ahí te puedes acercar, pero si te mueves te caes. Uy, no, al milagro. Bueno, da igual. La cosa es que podemos poner el suelillo. Vale. Vamos a ver cómo va esto. Me tortura el sonido de la tecnología esta. A ver. Stop. Ah, qué gusto. Qué placer, chaval. El silencio. Vale. Bueno, a ver. La cosa es ponerle un suelo. Vamos a buscar el suelillo. A ver cómo queda esto. Hombre, el suelo tendría que estar en lo pequeño, ¿no? En esta zona, más o menos. Uno. Dos. Ferrite pura. Todo pide ferrite pura, tío. Qué cabrones son. Menos mal que vale lo mismo la ferrite pura que la ferrite normal. Porque es súper caro montarlo. Yo sé que el techo este ahora mismo no es lo que yo quería poner. Vale. Solo quiero ver cómo queda colocado. Vale. Entonces. No es que quede... No es que sea muy alto. O sea, muy alto. No es que sea agobiante para nada. Porque podríamos, en vez de hacerlo tan alto como yo pensaba, hacerlo de tres de alto. Tres de alto y en el tercero ya poner el pasillo, que puede estar guay. ¿Cómo se hace el vidrio? El vidrio es una cosa que no tengo ni idea. Ahí loco. Confundí botón. Vidrio, vidrio. Mira, aquí está. No. Epejo solar. Vidrio. ¡Hostia! Aquí está el descarchado. ¡Hostia! Esto creo que solo se puede pillar en planetas de hielo, tío. Y que es jodido pillarlo. A lo mejor me tengo que comprar el vidrio, ¿eh? Darme vueltas por las estaciones de las que voy ya a buscarlo. Y comprarlo, porque es bien caro, chaval. Son 40 cristales de escarcha, que es una locura. Algo tendré fijo, pero... No lo sé. Bueno. Vamos a seguir construyendo la parte de fuera, que ya tengo bastantes cosillas para montar. Construir. Eh... No. Esto, pequeño. Los cubos. Vista libre. Subir. Y vamos a montar la primera de ellas, ¿no? Para ver cómo queda esto. Mira. Mira, mira, mira cómo va esto, ¿eh? No vamos a engañar. Queda mejor la forma de la derecha. Evidentemente. Sin duda alguna. Queda mucho mejor. Y como veo que más o menos está a la misma altura, vamos a resetear un montón de prefab de aquí. Vamos a hacer así. Gracias. Me lo das todo. Y nos vamos a construir las torres. Bueno, ahora como ya sé que quedan rectos, no es problema. Qué bien, qué rico, chaval. 3000 de ferrita pura. Una locura. ¿Y cómo quedan los redondos? Porque a lo mejor los redondos quedan incluso mejor que los cuadrados. Por el hecho de que queda como base redondita. A ver. A ver, subo un momento, tío, porque esto es una locura. Cuidado, ¿eh? Pues podría poner la parte de adelante redonda. Y la de los laterales. O sea, la parte de aquí cuadrada y la parte de adelante redondita. Puede estar guay, ¿eh? Haremos un pequeño cambio ahí. De puta madre. Y me gusta lo del pasillo entre medias. Me gusta como queda, tíos. Que cuando construyo normalmente no tengo una idea clara de lo que quiero hacer. Yo voy poniendo cosas y de repente se me ocurren ideas. Y lo voy cambiando. Porque me cuesta mucho pensarlo desde el principio. Entonces, pues mira. Yo creo que así va a quedar hasta guay. Lo que pasa es que no tengo salas grandes. Aparte de esta. Que esta, evidentemente, iría en la parte de arriba. Claro, no tengo el vidrio puesto. Necesito cinco. Pero ya quedaría esto del vidrio para ponerlo de las plantitas. Todo guapo, chaval. Es que esto va a quedar súper bien. Me va a gustar muchísimo. Pero claro, vamos a tardar en montarlo. Entonces, ponte aquí uno. Que voy a hacer rita pura a saco. Dos, tres, cuatro. Y aquí ya sería el siguiente, ¿no? Que este será el circular hemos quedado. Circular y pones uno. Hay que bajar. Dos. Y tres. Claro, pero ahora... Hombre, podría quitar un pasillo. Aunque en realidad aquí no iba el pasillo. Esto solo es para marcar la anchura. Bueno, en vez de quitar el pasillo, le pongo el suelo. Encontro las escaleras, gente. Iba a poner el suelo y encontro las escaleras. Están los módulos sueltos. De puta madre. Vale. Vale, qué guay, tío. De puta madre. Bueno, esto habría que eliminarlo. Pero de momento ya tengo la escalera aquí. Que esto se ha rotado con... ¿Cómo he roto esto? ¿Con la I? ¿Con la C? Con la T. R y T. Ahí está. Vale, esto en principio yo quería que fuese... Pues que hubiera... La entrada estuviera más o menos por aquí. O sea, conectar un módulo central pequeñito. Poner las escaleras. Pero a lo mejor... A lo mejor lo conectamos directamente con la nave. Puede ser. En vez de entrar andando, entrar con nave. O poner esto aquí. Una más o menos en el centro. Lo que sería... Esto es polvo de ferrite y ferrite apura. Sería poner un par de ellas. Más o menos... Hombre, esto se puede conectar, ¿no? Directamente a la pared. No. Pero no sé cómo hacerlo, ¿eh? Porque la idea quizá era poner dos aquí. Yo estoy en el medio, mocho. Estoy yo... Mi personaje está en el medio. Salte de aquí. Camina. Ponte aquí mismo. Escaleras, hormigón. ¿Vale? Pista libre. Ah, mira. Ahora se pueden engancharse, tío. Cosa más curiosa. Lo que sería ponerlo ahí arriba. Claro. Y desde aquí, soltar otra, pero a la... En vez de ponerla aquí, ponerla a la izquierda, a la derecha. O poner una plataformilla pequeña. Un poquito más grande, quizá. Esto. Y la escalerilla del otro lado. Ahí. Uno. Y... Hombre, ahora mismo esto no encaja con nada. Pero para que veáis la idea un poquito de cómo quiero yo que quede. Es un poco raro. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Lo único que esto habría que conectarlo con algo. Claro, pero quedan a diferentes alturas. No sé por qué van a quedar a diferentes alturas. Pues si yo, por ejemplo, quiero conectar esta escalera con el puente, el problema de que esto esté más alto es que nunca va a encajar. Es raro. Es raro. Porque debería tener la misma altura, no que el bloque, sino que la entrada. O sea que, por ejemplo, esta primera escalera... Hombre, tiene más o menos la altura del primer bloque. Un poquito menos. Y, pero claro, como es un poquito menos, la siguiente ya es un poquito menos todavía. Y la última queda a la mitad. Es raro. Esa forma de construcción es un poco extraña, ¿eh? Bueno, ya vais viendo cómo va quedando la base. En un próximo día seguiremos montándola a tope. Pero ya lo veis. Voy a separarme un poquito para que lo veáis mejor cómo va quedando. Incluso creo que lo que voy a hacer va a ser terminar montando la estructura con... Con los cuatro bloques que quedan aquí. Esto es tres por montar y los pasillos. Y así lo vemos entero. Entonces, vamos a por los pasillos lo primero. Que estaban... Estos estarían en... En grande. Pasillo. Normal. Los pasillos van a ser de cristal. Vosotros ya lo sabéis. Pero no tengo dinero. Me queda el vidrio que eso tendremos que ir a por él. Sin duda alguna. Aquí está, ¿no? Esto sería... Hemos puesto tres. Voy a probar con... Bueno, cuatro aquí. Cuatro ahí. Vale, sí. Es que le falta... Evidentemente... Le falta un... Un bloque. Le falta un bloque de suelo a la derecha. Ahí está. Vamos a coger los pasillos. Bueno. A ver, más o menos es como está quedando. ¿Cómo lo veis? A mí me gusta, la verdad. Me gusta. No es que sea una especie de edificio súper bonito ni nada. Pero me está gustando cómo va quedando. Nos quedan muchas cosas por poner. Voy a ver si puedo encontrar aquí en... No, no eran grandes. Era en... Cimientos tampoco. Estoy buscando en el aeropuerto, ¿eh? Pero tiene que estar... Bueno, aquí no va a estar... Pero tenía que estar en grandes, ¿eh? A lo mejor que no se construya aquí. Supongo que sí, pero no. Estas cúpulas van a quedar súper guapas cuando las montemos. Con el vidrio y tal aquí puesto. Va a haber cuatro, evidentemente. Una en cada uno de los moldes, tío. Va a quedar todo guay, ¿eh? Luego, no le quiero cambiar el color. Porque me gusta más o menos el color que lleva. Aquí en un cimientito de estos podría estar guay ponérselo. Porque es ferrita pura. Y estaría guay ponerlo para que no se... Para no tenga yo la sensación de que se me va a caer todo constantemente. Porque parece que se va a reventar. Mira, se puede enganchar ahí. ¿De alguna manera? Se puede enganchar aquí. A ver. Se debería... Ay. Es una inválida. Pero me pone... Me dice... Constrúyelo aquí. Me puse una inválida. Vaya. Qué raro, tío. Pero se lo está pidiendo a tope, ¿eh? A lo mejor es porque... Claro. Ya sé lo que está pasando. Es lo que está pasando. Porque es para enganchar este bloque. Vale. Lo he entendido un poquito mejor, ¿eh? Hostia, la construcción es muy rara. Nadie te explica nada. Y tienes que encontrarte más o menos cómo van las cosas. Claro. Yo lo puedo montar esto. Que es ferrita pura. Joder. Pero esto va a ser como muy tocho, ¿no? Ya no se cae ni de coña. Pero ni de coña se cae. Fíjate qué bestia. ¡Ja! Increíble. Quizá mejor... Bueno, da igual. Ya lo he puesto. Ya creo que se va a quedar así. Pero fíjate qué pedazo de... Hostia. Claro. Ya tengo la sensación de que esto es rígido completo. No hay problema. Voy a buscar el... Voy a buscar el aeropuerto. A ver si lo puedo poner. Aquí lo tengo, gente. Pero la idea es... Claro, abajo no lo puedo poner. Creo que por los cimientos, tío. Porque están los cimientos. Entonces la idea sería ponerlo... En la parte de arriba... Batería de bienes, microprocesador y placa de metal. Poner uno aquí. También me puedo poner otro. Poner otro ahí. Pero claro, espérate. Porque esto está... Esto está mal. Hay que girarlo. Ahí está. Ese sería la... Fíjate esto. Ponte otro... Gira, gira. Ahí. Ahí sería, ¿no? Esa sería más o menos la altura. Esto no tiene ahora mismo para nada el... Hostia, puedo ponerle más. Puedo ponerle... Hostia, puedo hincharme menos. Por las placas de metal me puedo hinchar a ponerle pistas. Para que vengáis todos a verme. De puta madre. Bueno, salte un momento de aquí. Y vamos a ir a por nuestra nave que está... Está ahí abajo. Claro, como no tienen electricidad me imagino que no van a funcionar los helipuertos. Pero bueno. Voy a probar de todos modos. Mierda, me he caído por un hueco. A probar de todos modos. A ver. Tírate. ¿Llegaré? ¿No llegaré? No llego ni de coña. Me aparto el alma. Uh, de milagro. Bueno, me he roto un poquito, pero no demasiado. Dale. No, no, no vayas muy rápido. Mira, sí, sí que funciona, sí. Y está en verde. O sea que yo puedo aterrizar ahora. Bueno, le he dado, pero no me he hecho ni puto caso. A ver ahora. Ahí está. Vale. Y según lo he colocado tendría que apuntar el morro para allá. ¡Ea, perfecto! Vale, vale, vale. Guay. Ya está, gente. Ya lo tenemos. Pues ya está. Partida guardada. Y tenemos nuestra protobase. Bastante tocha, la verdad. Nos quedaría poner un par de... Joder, es que esto es un vicio, eh. Esto es un puto vicio. No empecéis. No empecéis porque es una locura. Me habéis picado con la base que habéis hecho tan guapas. Claro, hay que ponerle una puertina aquí. Ahí está. Salta. Hay que poner otra puerta aquí. Ya está. Y todo lo demás. Salte. Claro, esto no tiene nada. Pero fijaos qué guapo el pasillo, tío. Para ir de un sitio a otro. Molando, eh. Bueno, ahí no tiene pasillo. Aunque seguramente en un futuro lo haga. Porque me va a dar perecilla darme toda la vuelta para llegar al otro lado. No está muy lejos ni nada. Pero bueno, está bastante bien. Luego conectaremos una de las bases con otra. Que es lo único que no me gusta de esto. El suelo no lo puedes eliminar. Entonces son varias alas separadas. Pero no importa. Porque así tenemos salas con contenedores. Salas con especialistas. O sea, la verdad es que todo muy bien. Pues vámonos fuera, gente. Vámonos fuera. Vamos a poner la vista de la construcción. Vista alejada. Y aquí vamos a dejar nosotros nuestro capítulo y yo para que veáis la base desde lejos como va yendo. El farmeo es legendario. Pero bueno, poco a poco, poco a poco lo vamos consiguiendo. Así que nada, gente. Hoy lo dejamos por aquí. Por fin he conseguido sacar el capítulo. Pero ya veis por qué era. Estaba intentando hacer una base gigantesca. Y se tarda horas y horas y horas en sacar los materiales. Pero un montón de horas. Así que nada, bueno. Vamos en ello. En proceso. Ya veremos qué ideas os ocurren a vosotros también. Que a mí me gustaría escuchar vuestras ideas para poder ir, pues quizá, mejorando partes. O pues molaría esto por aquí, esto por allá. O métele no sé qué cosa. O hay una energía que te viene muy bien. Pues ya sé si, gente. Me lo dejéis en los comentarios. Que a mí me mola leeros. Y sobre todo aprendo un montón de vosotros. Y poco más. Lo dejamos por aquí. Si os mola el contenido, compartirlo, suscribiros, darle un buen like. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Chao.